Te muestro los pupilentes que pedí por View Eye. Lo puedes conseguir por su página web. La presentación está padrísima y están aprobados por la FDA, el cual está escrito en el paquete. O sea, que tus ojitos están seguros con esta marca. También viene con su destructivo para colocarte correctamente los pupilentes o lentes de contacto. GLA Taylor Pink Bittall. También me gustó que tenga la pinzita para agarrar los lentes de contacto o pupilentes y también tenga el de colocarlo. Tiene como que tonalidades azules, rosa y morado. Queda muy natural y muy bonito. Gris grafito o Hydrocar Graphite. Es un color gris, está muy bonito y muy natural. Tengo mi código de descuento que tiene un 10% de descuento con mi nombre, Odette Marte. El New York Hade o New York Azul Hade fue uno de mis favoritos. Tiene un color muy intenso. Y dime, ¿cuál fue tu favorito?